Muy bien, muy bien, buenas tardes, bienvenidos al único, esto es Guerra, María Pía Matías, muy buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, ¿cómo estás Mati? Muy bien, María Pía, viernes al fin, un agradecimiento a la sintonía que tuvimos anoche, ¡espectacular! Y hoy tenemos nuevos juegos, tenemos de todos los retos. Ayer el paredón estuvo divertido, a las cobras no se cayó, ninguna cobra se cayó al agua, resistieron bien, resistieron bien. Hoy día también hay paredón, hay juegos nuevos, hay muchísimas sorpresas esta noche. ¿Un video? ¿Qué pasó? Ah, parece que está pasando algo por aquí, es algo que está pasando a interequipos además, ¿no? A ver, vamos a ver, según lo que he estado escuchando por los pasillos. Más adelante, al parecer, una nueva relación estaría comenzando. ¿De qué es ese carro? Yo, yo, yo le quiero decir algo, tengo, tengo, tengo mis sospechas, tengo mis sospechas. ¿De qué es ese carro? ¿De qué decir algo? Ahora tiene otra profesión, ahora es chofer también. Ah, pero ya, o sea, ya reconocieron el carro ustedes. Belisa toma taxi, ¿no? De repente es ella. ¿Quién será? ¿Chavarri? ¿Es el carro de Chavarri? Escúchame. ¿El carro de quién es? ¿Ya lo identificaron o no? Chavarri, tú cuidado, Chavarri, cuidado. Bueno, más adelante se ve quiénes son. Ah, sí, llegamos a saber. Me muero. Bueno, vamos a comenzar. Juego nuevo. Juego nuevo y se llama... ¡Adivíname! ¿Quién se arranca? Arrancan las cobras. Por las cobras, Nicola y Facundo. Entonces, es un juego nuevo. Ellos irán sacando elementos. Obviamente, el de adelante no tiene idea de qué se trata. Y tendrán que describirlo. Y así irán adivinando. El equipo que adivine más puntos será el ganador. Perfecto. Muy bien. Minuto y medio, ¿no es cierto? Continuando a la cuenta, Mr. G. Correcto. Empieza Nicola. Vamos, Nicola. Tres, dos, uno, uno. ¡Va! Tiene rueditas. Tiene rueditas. ¿Carro? No, 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 no. Tiene rueditas. Donde va yendo un perrito bulldog siempre anda encima de eso. Que pasa por el... ¿Skate? Sí. ¡Sí! Muy bien, te toca. El perrito, pero no te acuerdas. Es un medio de transporte aéreo. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Bien! Lo usan en la cabeza cuando tienes que jugar un juego así que no te golpees. ¿El casco? ¡Sí! ¡Bien! ¡Rápido, para ver la obra! ¿El reloj? ¡Bien! Espérate, espérate. ¡Dale! ¿Qué es esto? Bueno, ¿dónde botas la basura? En el tacho, es esto. ¡Sí! ¡Bien! Son dos en un ring. ¿Qué hacen? ¿Son qué? Dos en un ring. ¿Boxear, box? ¿Pero qué usan las manos? ¡Guantes! Sí, está bien. ¡Guantes, guantes, box! ¡Guantes, guantes, sí! Espérate, espérate. Ah. A ver. ¡Ay! Es un... Es una... Pero, ¿qué es? No, no, no. Tenías que decir. ¿Es el juego o qué? Por eso te digo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el juego? ¿Cómo es? Juega unos grandazos así en Estados Unidos. No, no, en Estados Unidos. ¡Boxeo! ¡No! ¡Ragby! Uno... Está bien, Pedro. Pelota rugby. Ya. Este, no, el otro parecido. Fútbol americano. Está bien. Pelota fútbol americano. Sí, eso, ahora sí. Pero es que no me cuentas nada, Matías. Come, come, come los monos. ¿Qué comen los monos? Plátano. Sí, bien. Sacá la mano. Sí. Ah, este, cuando tocas hay unas cositas que son... Es tuyo. Tiempo. ¡Tiempo! Muy bien. ¿Cómo es? Es el turno de los leones. Va Patricio... E Ignacio. ¡8 y cero! 8 puntos. Muy bien. Chicos, ya pues, más de 8 puntos. Vamos. Ya, miren, una cosa. Poner el objeto en el centro, bajan las manos e ahí lo lanzan rápidamente. A su cuenta... ¿Se han concentrado ya, no? Empieza Patricio. A su cuenta, Mr. J Muy bien, a día de día, tres, dos, uno ¡Va! ¿Dónde fríes tu huevo? ¿Una salte? ¡Sí! ¿Dónde fríes tu huevo? ¿Lo que llevan los caballos en las patas? ¿Herradura? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Bien! ¿Lo que suena? ¡No! ¿Cómo? ¿Qué suena así? ¡En el himno, en el himno! ¿Qué es lo que tocó Emilio cuando hicimos la chileca? ¡Eso! Vamos, vamos Se usa lo mismo que dijo Nicola, lo mismo, en el mismo juego Fútbol, pelota de rugby De Estados Unidos, de Estados Unidos Pelota de rugby ¡Ah, está bien, está bien, pelota de rugby! ¡Vamos! Tengo una moneda No, no, ya dijiste moneda Listo, te toca Ignacio, te toca Ignacio, vamos Dale, dale, no vale eso Eh, vive en el bajo del bar Bob Esponja No, lo que es Ah, un pez ¿Qué te importa? Es una fruta ¿Una piña? ¡Sí! Bob Esponja Eh, lo que comes en las ferias ¿Qué como? En las ferias ¿Yo como chocolates? No, es, 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 es ¡Ey! ¡Pollo! Viene dentro de una bolsita con un palito, con un buen de dientes ¡Un guito! Es rosado, rosado Esponjoso, así, grande ¡Qué! ¡Ay! Eh, vamos, vamos, eso Es de azúcar Sí, 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 eso, pero dilo, dilo ¿Cómo se llama? Cinco Eh, esponja de azúcar ¿Cómo le dicen? Esponja de azúcar ¿Cómo se le dicen? Algodón de azúcar, sí, vale ¿Por qué no? Algodón de azúcar, qué esponja de azúcar Pero en Uruguay le dicen, pues Sí, sí, sí Qué pesado A ver, no, no, no me mientas Ya Mentiroso Mentiroso A ver, cinco puntos Vamos ahora a las cobras Chavarri y Julieta Julieta, empiezas entonces a la cuenta de Mr. G Tres, dos ¿Qué, qué, qué? No, 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 no Juli, ¿estás nerviosa? ¿Qué pasa? Ah, no, no, me había olvidado cómo era Te noto un poco nerviosa, ¿estás bien? Sí, yo también te veo un poco nerviosa Ok, listo, vamos Tres, dos, uno ¡Va! Eh, se utiliza para tocar la batería No ¿Qué son? Para coser ¿Qué son? Agujas Sí No, no, no Sí son ¿Cómo no? Ya lo le da a los palos de tejer Bájalo, palos de tejer Entonces, guarda la plata Bien, vamos ¿Qué es esto? Eh, se utiliza para cortar ¿Qué? Eh, ¿qué? Cerrucho, cuchillo No Eh, para cocinar Que lo aprietas Es como con todos los agujeritos No sé qué metes ahí, en verdad No sé qué metes ahí No sé qué es Se nota que para en la cocina, Julieta No sé qué es, no Cuchillo, te gasas Por favor No se puede pasar No se puede pasar, cuchillo No sé qué es ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es? Eh... ¿Para qué sirve? Metes, eh... ¡Ay! No sé No sé No sé qué ¿Para qué sirve? Describe, describe Pesá, pesá Y lo aplastas No se sale en circulitos ¿Triturador? ¿Es? No Ah, ah ¿Triturador de comida? Bueno, es, no sé Se pone comida ahí Y lo aprietas y sale cortada No sé Es verdad No sé qué Para la cocina, Julieta Vamos Concéntrate, concéntrate Es que no sé qué es No sé qué es En verdad, no sé qué es ¿Triturador de papa? No sé No sé qué es Ay, por favor ¿Qué ha pasado? ¿Es eso? Y no sé qué es No No soy cocinera No sé Tiene un nombre preciso Tiene un nombre Tiene un nombre Sí ¿Prensador? Ya te he dicho lo que hace Dos ¿Prensador de papa? ¿Qué? Sí, prensador de papa ¡Valeo! ¿Qué sé yo? Prensador de papa Prensador de papa Prensador de papa Dos más Para en la cocina Para en la cocina, Julieta Es el turno de Angie Empieza Angie Empieza Angie Y Hugo Empieza Angie Muy bien Están las pobres en su lugar Y los leones para su lugar Muy bien Vamos más atrás, chicos Más atrás Listo Vamos a su cuenta, Mr. G Empezamos Tres, dos, uno ¡Va! Para poner las fotos El cuadro No, 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 no Porta fotos, portarretratos Portarretratos, ahora sí Portarretratos Listo, vamos Lo que llevas a la playa Para guardar tus cosas Maleta, bolso No ¿El maletín? No ¿Llevas todos los días? Mochila No, es La llevas en tu hombro La cuelgas en tu hombro Ya lo dijo, ¿no? ¿En mi hombro? Lo cuelgas en tu hombro Para llevar tus cosas Mochila, bolso Maleta Bolso, bolso Ahora sí Vamos Bolso no digo Ah, sí, se toca Este Come los Los conejos Zanahoria No No se lo come Este, ¿entiendes? ¿Queso? De granos ¿Ah? Varios granos De maíz Eh, maíz, pollo, choclo Sí Choclo, pero Ya, es un cuadrado de varios colores Que es un juego ¿Lego? Que se mueve No, es un juego de un cuadrado Que lo mueves para que se vea igual Pero, más o menos Describe un poco más Es un cuadrado Que tiene varios colores Y están en desorden No me acuerdo el nombre Ya, cuando sacas un conejo de un sombrero, ¿qué haces? Cubo mágico Sí Oye, ¿qué? Se comen las ensaladas Es verde Lechuga Lechuga No, 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 no Verde, medio Brócoli No No, no, pepa adentro Tiempo Falta, falta Pero no valió No valió Muy bien Muy bien Estamos nueve puntos Los leones Contra diez de las cobras Y se da el turno de Guti y de Brenda Muy bien Empieza Guti ahora A la cuenta de Mr. G Atrás, chicos ¿Quién empieza? Para allá, para allá, chicos Vamos, empieza Guti ¿Listo, Mr. G Tres, dos, uno, va Cuando un nadador, un nadador que se pone en la cara ¿Una qué? Un nadador Para nadar que se pone en la cara Lentes Sí, bien A ver A ver Los niños A ver, no, no Es una, es un transporte que está en trillos Eh, tren Bien Sí, sí, está bien Vamos Eh, cuando te metes al baño y te cepilla la espalda Una escoba Una esponja Una esponja Ducha Sí, esa es una esponja, ¿no? Sí, esa es una esponja Esponja, está bien Es una esponja Vamos A ver, a ver, a ver, que tengo acá Ok Cuando el heladero pasa, tiene un instrumento cuando... Una corneta Sí Eh, hace crac, 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 crac Es un anfibio Eh... Es un animal, es un anfibio Para en los ríos, en las lagunas Poca Crac, crac Salta, tiene unas patas bien largas, es verde Ah Es verde y tiene una lengua así Rana Sí, vamos Ay, Dios santo Ah, ya ¿Qué usa la máscara cuando quiere bailar mambo? Una máscara Ah, unos, los... Ay, ¿cómo se llama esto? Eran como... Yo sé, sé qué son, pero no sé el nombre Sí, 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 sí Los... Sí, sí, como... El nombre se nos fue Las maracas ¡Eso! Tres, dos, uno ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Tuvo buena! Un poco más y se lo pasa ya ¡Tan, tan, tan, tan! El que se enredó todo Mételo acá Muy bien La maraca, la maraca, la maraca Gracias ¡Tengo con la maraca! Ya está Perfecto, entran ahora Tiago y Melisa Empieza Tiago Está sacando todo, Guti, ¿ah? Ya ¿Qué hace, Guti? Listo No sé, no sé qué está haciendo Vamos, chicos A ver, a su cuenta entonces Mr. G arranca Meli Arrancó Guti Arráncate, 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 Listo Ya lo entiendes Para secar los platos Un trapo Un trapo, ¿no? Para secar los platos Bueno, es que la palabra secar es un secador No puede, no vale Cambio, entre, Tiago, tú tienes que decir Tiago, 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 tú Yo más que un secador me iré a una toalla, ¿no? Ah, ya, aquí el doctor, el médico para escuchar el corazón de una persona El batimento Se pone en el oído Sí, uy, ¿cómo se llama eso? Cambiamos, cambiamos Sí sé que es, pero no me... Uy, Dios Se pone en el oído y se escucha así Dios, Dios Tiago, Tiago, describe ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra cosa? Ayúdame a... Sí sale lo que es, pero no se acuerda el nombre Sí, el nombre, el nombre No haga señas, no haga señas, Tiago Dios Paripa No, mejor no digo una burradidad A ver, otra cosa Dime otra Eh... no sé ¿Tú sabes? Se pone en el oído Sí Para escuchar el corazón del batimento No haga señas, no haga gestos Dios mío, no me acuerdo 4, 3, 2, 1 ¡Ciempo! Ay, ay, ay Es tetoscopio Él es tetoscopio No importa, vamos Entra El tiburón Iquina Ginita, tú empiezas A la cuenta de Mr. G Recuerden chicos, no vale hacer sellas Las manos atrás Empieza Mr. G en la cuenta 3, 2, 1, va Ginita, vamos Un aparato que usan las personas que limpian la casa para limpiar el polvo Eh, pelumero Si, bien Vamos tiburón Está habituado A ver